de la ciudad de México. En qué periodos se han establecido plazos, de hecho existe el seguimiento respectivo, cuándo ya estarían implementándose esto que es parte de los compromisos y los acuerdos que se ha firmado a través del gabinete binacional, del quinto gabinete binacional entre Bolivia y Perú. Vamos a hablar de estos temas y yo quiero saludar a nuestro invitado que se encuentra ya en los estudios de Avellera Televisión en Santa Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Está con nosotros el ingeniero Fernando Salinas, gerente general de Gas Transboliviano. Bueno, ¿cómo está ingeniero? Muy buenas noches, Gabriela le saluda desde La Paz, bienvenido. Buenas noches Gabriela, un placer saludarte y a través tuyo a todos los televidentes. Ingeniero, quiero hacer referencia precisamente al tema de estos acuerdos que comprometen a ambos países y es que el tema energético, el tema del gas ha sido uno de los más importantes si lo decimos en temas de ingresos también para nuestro país. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se ha ido estableciendo? ¿Cómo se va a ver precisamente esto que hacía referencia? A ver, primeramente el primer acuerdo al que se ha llegado es la instalación de sedes de gas natural en el sur del Perú. Específicamente vamos a llegar inicialmente a Desaguadero y a todas las poblaciones cercanas. Actualmente nosotros llevamos gas criogenizado desde la planta de GNL que está en Santa Cruz hasta la estación de desgasificación en Desaguadero, lo que nos permite contar el día de hoy con gas en Desaguadero. Entonces vamos a realizar las instalaciones necesarias, los permisos también tenemos que conseguirlos en el país de Perú y vamos a trasladar el gas boliviano a través de la frontera y llegar al pueblo peruano. Y eso, aunque parezca algo muy simple, Gabriela, es un gran logro porque vamos a llegar hacia nuestros hermanos con nuestro gas y dándole un precio mucho más económico que el que actualmente hay en el Perú. Obviamente encima del precio boliviano porque siempre los bolivianos somos los primeros que tenemos que gozar. Ingeniero, sobre esto que nos vienen señalando, ¿es como empresa, yacimientos, encarga, cuál es el operativo, qué permite? Porque lo estoy entendiendo ya que Bolivia es que va a trasladar y va a ser la implementación de las redes de gas también a un costo más bajo, que eso es lo que les interesaba al sur peruano. Exactamente, Gabriela. Nosotros como YPFB a través de este convenio vamos a llevar a internacionalizar la empresa. ¿Qué quiere decir esto, Gabriela? Quiere decir que el logo de YPFB va a estar en el territorio peruano en un primer inicio con instalaciones de redes de gas, como te mencionaba, pero también vamos a plantear una empresa que va a hacerse cargo de la entrega del GLP. Del GLP boliviano va a ser entregado en el territorio peruano a través de YPFB. Entonces ya no solo somos los productores que éramos todo este tiempo, hemos logrado industrializar nuestro gas y aparte de eso ahora nos estamos internacionalizando. YPFB es una empresa de las más grandes de Latinoamérica, lo que nos permite contar con el personal, con la tecnología y con la solvencia para poder desembarcar en cualquier país vecino nuestro para poder demostrar que los bolivianos sabemos lo que hacemos y lo hacemos bien. Estamos hablando también de la comercialización de GLP, ¿eso me decían? Sí, primeramente el primer acuerdo ha sido la instalación de redes de gas, el segundo acuerdo es la venta, la comercialización de GLP que vamos a realizar en el territorio peruano y es muy importante decirlo, ¿no? Inicialmente vamos a solo comercializar, pero en algún momento vamos a tener instalaciones en el vecino Perú y tendremos como hace 20 años veíamos la bandera brasilera y las estaciones de Petrobras, tendremos instalaciones bolivianas, redes bolivianas en el vecino país y mostraremos que hemos progresado. ¿Cuál es el tercero que nos decía Ingeniero? Bueno, en el Perú hay una política de hacer llegar el gas de camisea hacia el sur, se ha creado un proyecto que, un proyecto mediante el cual van a llevar gas de camisea hacia el sur, entonces vamos a hacer un estudio, porque nosotros también podemos llegar con gasoductos ahí, para ver una sinergia, para ver qué tan bueno puede ser llegar con dos gasoductos hasta Hilo y poder tal vez un poco soñar en llevar GNL a mercados de ultramar. Entonces vamos a realizar el estudio, tenemos que diseñar los diámetros del ducto de boliviano, tenemos que conocer cómo están planteándolo los peruanos, su gasoducto y ver qué podemos obtener y si nos es conveniente y con cuánto porcentaje vamos a participar en este proyecto. ¿Cuál es la factibilidad con relación, Ingeniero, a los tiempos establecidos? ¿Hay plazos? ¿Qué es lo primero que va a haber Bolivia a partir de estos acuerdos ya establecidos también? Bueno, son tres diferentes tiempos de los que podríamos hablar, ¿no? Las redes de gas es algo muy a corto plazo, una vez que tengamos los permisos que debemos tener en el tesitorio peruano, no deberíamos hablar más de 45 días. En el caso del GLP, de igual manera es un corto plazo, es iniciar, podemos tal vez engazafar en nuestro lado, hay que ver el tema de la normativa peruana en lo que estamos viendo actualmente y también estamos hablando de un corto plazo. El tercer punto que es el estudio de la construcción de un gasoducto, sí es un tema que hay que tratarlo con los tiempos necesarios porque necesitamos conocer y afinar porque va a ser una gran inversión lo que nos conlleva a realizar bastantes estudios para hacer una inversión de ese tamaño, ¿no? Ingeniero, quiero cerrar la entrevista con la siguiente consulta para hacer como que un resumen porque ha sido importante en términos económicos, en temas de ingreso, porque cuando hablábamos de este quinto gabinete binacional, hablábamos de los puntos más importantes y certeros están vinculados, sin duda alguna, a estos acuerdos energéticos. Exactamente. Todo nuestro GLP que nosotros vendemos, nuestras plantas de separadoras desde O Grande y Gran Chaco, normalmente lo vienen a recoger desde las plantas y lo llevan a diversos mercados, las otras empresas, entonces YPFB se va a hacer cargo de esa comercialización gradualmente y va a también tener una ganancia en la comercialización. La ganancia la vamos a tener en toda la cadena como lo realizan todas las empresas, entonces el único eslabón que no lo habíamos cumplido es la comercialización en los mercados a los cuales proveemos nuestro hidrocarburo. Los hidrocarburos, como todos sabemos, son commodities y tienen precios internacionales, entonces hablar de un número exacto en este momento es muy complicado, pero ten seguridad de que a lo que estamos ganando actualmente en lo que se llama producción, vamos a agregar un buen porcentaje a través de las ganancias de la comercialización. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos, por esta explicación, era importante y pertinente, repito, conocer la importancia de este gabinete binacional y bueno, en otra oportunidad también lo esperamos. Muchas gracias Gabriela, cuando tú nos invites predispuestos a estar contigo y explicando a los televidentes de tu prestigioso canal. Muchísimas gracias. Desde Santa Cruz nos ha acompañado el ingeniero Fernando Salinas, Gerente General de Gas Transboliviano de Yacimientos. 21 horas con 58 minutos, permítanos realizar una pausa que tendremos al retornar. Nos acompaña Mónica Novillo a propósito de temas de violencia de género que también vamos a abordar en los siguientes minutos. Quédese con nosotros, ya volvemos.